Señores, micrófono ahí, porque hoy no tenemos a Lourdes Sánchez que va a bailar. Está Macarena Rinaldi, la primera dama. ¿No está Jorjito Molinier, que está enfermo? Bienvenida, Macarena Rinaldi. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo está? ¿Salude? Muy bien, muy bien. Acá de vuelta, para que no se olviden de mí. No sabía. Bueno, bienvenida. Me gustaría un chupón de Fede Gópez en el arranque, nada más. Sí, sí. ¿Eh? Por favor. Lo voy a manchar todo. Tengo los labios... Que le incentive, señores. Para arrancar, ¿eh? Muy roja la boca para arrancar. ¿Perdón? No, un beso lindo. Un beso lindo, Joppe, por favor, vamos. Claro, no, no, no. No, 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 no. Pero, por favor, por favor, pero por favor, Joppe, arranque, arranque, por favor. Queremos arrancar diferente este programa. Un beso de los buenos. ¡Oh, bueno! ¡Qué lindo beso, Marcelo! Este programa es un programa hecho con... ¡Amor! Señores, vamos a presentar...